¿Qué es la cuenta bancaria o tarjeta de crédito? ¿Qué es la cuenta bancaria o tarjeta de crédito? ¿Qué es la cuenta bancaria o tarjeta de crédito? ¿Qué es la cuenta bancaria? ¿Qué es la cuenta bancaria o tarjeta de crédito? ¿Qué es la cuenta bancaria o tarjeta de crédito? ¿Qué es la cuenta bancaria o tarjeta de crédito? ¿Qué es la cuenta bancaria o tarjeta de crédito? ¿Qué es la cuenta bancaria o tarjeta de crédito?